Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, mientras vemos un videito de fondo de Jäger Hensel 2 Quería hablar del debate de ahora que Brava como tal llega a Rainbow Siege este día 7 de marzo ¿Vale? Para entenderlo sepa, el día 7 de marzo empieza la nueva temporada ¿Vale? Ahora que Brava llega en esta nueva temporada ¿Qué va a ocurrir con Twitch? Ya que como estamos viendo, obviamente este personaje En este caso Brava es como una Twitch 2.0 mejorada Que puede hacer infinitas cosas más ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir con Twitch realmente? Va a dejarse de utilizar personalmente, no sé lo que va a ocurrir La verdad, obviamente no, no sé A nivel de opinión, creo que aunque ambos hacen una función muy parecida Que en este caso es por ejemplo la de quitar inhibiciones La de, bueno, destruir aparatos como tal En este caso con Brava transformarlos Ya que es como en este caso una Twitch mejorada Creo gente que Twitch sigue siendo útil ¿Vale? El motivo, tenéis en cuenta que en este caso Al igual que pasa con, pues eso, con Brava y con Twitch Son drones los que tienen ¿Vale? ¿Qué ocurre con sus drones? Que se pueden romper de manera muy fácil ¿Vale? Sí que es cierto que en este caso La diferencia notoria es que Sí, con Brava puedes literalmente hackear lo que te dé la gana Es cierto Ya, pero tienes que acercarte muchísimo para hackear eso ¿Vale? O sea, no te vas a poder No vas a poder hacer como por ejemplo con Twitch Que es un drone que tiene un alcance literalmente infinito Que además su habilidad como tal es infinita Porque cada, aunque tenga tres disparos O tres calambrazos El drone de Twitch Se va recargando con el tiempo Con Brava, ¿no? Con Brava puedes hackear hasta tres dispositivos ¿Vale? En este caso, bueno, hasta tres En total de seis ¿Vale? Tres con cada drone ¿Es el fin de Twitch? A ver De primeras No Al menos para mí ¿Vale? A nivel opinión A nivel personal De momento creo que no Que no va a ser el fin de Twitch Porque ambas, aunque sean muy parecidos Tienen una función muy parecida Al final su modo de utilización es muy diferente ¿Vale? Que me gustaría saber ¿Qué velocidad tiene el drone de Twitch Con respecto al de Brava? Pero diría que el drone de Twitch Es algo más rápido que el de Brava ¿Vale? Saltar creo que van a saltar lo mismo Sí que es cierto que el drone de Brava Es algo más grande Por lo que Hostias Es lo que leo en los comentarios Hostias Que chitada de personaje Va a estar súper roto el personaje de Brava Tal y cual Ya Pero literalmente un mute Un tiro y lo rompes ¿Sabes? En plan Y ya te quedas sin habilidad como tal Es exactamente igual Que pasa O que en este caso O que ocurre con Twitch Sí totalmente es cierto Pero en este caso A diferencia de Brava Con Twitch no tienes que acercar No sé Me gustaría que me dejarais en los comentarios Obviamente ¿Qué creéis al respecto de todo esto? Si creéis que Va a ser el fin de Twitch Ahora que Brava está como tal en el juego Es que encima A ver Te he venido de una cosa Han creado un personaje Bueno un personaje no Han creado un monstruo Literalmente Brava me parece una locura de operador O sea Tanto la habilidad Me parece una Me parece brutal Tío Porque puedes como veis Hackear absolutamente todo Lo que no lo hackeas Para tu equipo Literalmente lo destruyes O sea Está muy bien ¿Qué significa esto que es infinito? Vale Del personaje Del personaje Literal Lo único malo que puede tener El personaje Claro que si no Sería un personaje Muy 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 roto Lo único malo Que obviamente Sus drones se rompen Con que los mires Literal O sea Son Son cacas ¿Vale? O sea Es un drone Que encima es algo más grande No lo escuchas como tal Porque ahí sí es cierto Que no hace un ruido exagerado El ruido que hace como tal Pero Joder Tienen todos los mismos Counter Que un drone Pero Hostias Es que lo que hace como drone Es una locura Que sí Que tiene counter Como por ejemplo Solis y tal Cierto Que es cierto Que Solis ahora se va a utilizar Muchísimo Se está utilizando bastante Muy cierto Pero es que encima También tiene a Mozilla ¿Sabes? ¿Sabes? Vale ¿Te llega a rentar al final Jugar con Brava Diferencia de Twitch y tal? Bueno A ver Es que Mozilla No puede hackear Bueno Sí que puede hackearlo realmente Sí que puede hackear El drone de Twitch Ya Sí Pero es que encima Te puede hackear El drone de Brava Y te puede hackear Tus Claymore Twitch No más Te puede hackear absolutamente Todo Que al final esto es un poco Personaje que va a haber siempre En defensa a partir de ahora Siempre que hay una Brava Claro Que tú lo vas a saber Va a haber un Mozilla ¿Vale? O sea que Mozilla de por sí Es un personaje que está bastante guay Es un personaje bastante equilibrado Como tal Tanto su armamento está guay Velocidad Dispositivos Está muy bien Ahora que está Brava Se lo utiliza siempre La verdad El Luka corre con Solis Solis me parece un personaje Que de por sí Eh Personalmente Soy Main Solis La verdad Me considero Main Solis Actualmente Porque es el personaje Al que No sé Al que más horas Le estoy echando Con el que más juego Como tal Y Me parece una locura El personaje Ahora se va a jugar Aún más todavía ¿Morirá Twitch? Yo la verdad Que no lo sé No debería La verdad No debería Porque aunque son Como ya he comentado Exactamente iguales No creo que sean Exactamente Reemplazables Uno para el otro ¿Vale? Por ejemplo Es como una Una Ash Y una Zofía Zofía para mí Es una Ash 2.0 ¿Significa que ya no se va a jugar con Ash? A ver ¿Se va a jugar menos? Eso sí ¿O se juega menos? Eso obviamente sí Ahora ¿Se va a dejar de jugar con Ash? No Porque tiene también sus cositas Tiene también sus ventajas Como tal Con Twitch creo que va a pasar exactamente lo mismo Pero exactamente lo mismo La gente No sé Me parece un pedazo de personaje La verdad Y además Todos los comentarios que he visto Es justamente Hacia ello Que luego están los típicos Eh pues Pues no está roto Eh Un mute y ya está Joder pues como con todas las cosas Dime personas actualmente que está roto Te puedo decir cualquier cosa Para contrarrestar ese personaje que está roto Literal No por ejemplo Mira es que Es que siempre pasa lo mismo tío Cuando subes un TikTok Un short O un vídeo Diciendo que algo Joder mira que buena es esta defensa Mira que tal Siempre hay una persona que va a decir No no porque Manzana Porque macarrones Literal En plan digo Pues buena tarde tío Pero bueno Ay Me parece un pedazo de personaje La verdad Me parece un al oscuro de personaje Tengo ya ganas de que llegue el día 7 Para empezar a probar Porque bueno Esto estoy grabando Hoy Lunes Me he puesto a grabar Intentar grabar esta mañana Porque os lo digo Esta mañana quería grabar ¿Vale? Por eso estoy haciendo esta razonando Quería grabar en los TS En los T-Server En los servidores de pruebas de PC Pero literalmente Me he quedado 18 minutos Esperando Es cierto ¿Vale? O sea Le he hecho captura Le he puesto por Twitter 18 minutos esperando A que empezara A encontrar alguna partida He dicho Tío No voy a quedarme 18 minutos aquí esperando Para que luego Sea una partida Que no pueda coger al personaje Sea una partida En la que Salga mal Porque obviamente Esto es un juego multijugador Puede salir mal Porque no va a depender De ti solamente Obviamente también depende Del equipo contrario Y es así O sea No voy a estar aguantando 20 minutos A que aquí Decide encontrar Que vamos 20 minutos Que es que lo quita Porque ya he dicho Va Paso Y me he ido a jugarlo ¿Sabes? Digo paso De hecho Lo queda un ratino Y al final Le he cogido lo quita No se ve ni por qué tiempo Pero media horita Seguro que se queda Buscando cola Digo mira And the Glen por saco Digo yo grabaré todo esto Cuando esté En el juego oficial Porque en el TS Te digo No entiendo gente Eso es algo Que les pregunte yo a ellos Cuando fui a Barcelona Ubisoft Ubisoft España Me invitó al estudio De Ubisoft Barcelona Que es donde hacen Muchas de las cosas Que vemos en el juego Tal y cual Y les pregunté De hecho le pregunté A una de esas personas Le pregunté Que por qué El TS El TS server El server de pruebas Duraba tantísimo tiempo Porque duraba tres semanas Y yo le decía ¿Por qué dura tres semanas Si luego a los cuatro días Ya nadie entra a jugar? Dice No es que así podemos ver Los datos de la gente Estadísticas No sé qué Así podemos probar Qué tal van las actualizaciones Qué tal van Pues los cambios que hemos metido Si gustan o no Digo ya ya Pero eso está muy bien Para los dos o tres primeros días Pero digo A partir del cuarto o quinto día Ya no entra nadie a jugar No pero es que así No os viene bien a nosotros Porque así la gente Puede entrar a jugar No sé qué digo No creo que me estés entendiendo La verdad Que no entra partida O sea que no encuentra Que nadie 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 se meta a jugar Y es la prueba O sea Realmente sacas lo de antes De 18 minutos Buscando partida Y además En el único modo que hay Que me dices que hay otro modo Vale Igual la gente está repartida Entre modos No no Es que nada más Que hay un puto modo En el juego para jugar Tú en el T-Server No se puede 18 minutos Digo no puedo estar perdiendo tiempo Así porque sí Para perder tiempo Hostias Pero perdiendo tiempo Voluntariamente en el LoL La verdad Ahí me entretengo Y me pego un par de voz Un par de gritos con alguien Ya está Me desastreo y otras cositas Pero literalmente Tener que estar esperando Ahí así Mirando al techo Pues la verdad es que No me gusta perder tiempo Amigos Pero bueno Dios Ya está Empecé ahí Y me cago Con todo lo que se venía Voy a dar un poco más para adelante A esto ¿no? Que está aquí Ah porque es un Que había puesto un vídeo Solo de cambios No lo sabéis Digo porque estamos viendo aquí Todo esto Claro Porque no era el vídeo A ver si era el vídeo Que yo quería hacer Pero como estoy acostumbrado A que Jäger Fíjate La primera vez que Jäger Me sorprende En plan para bien Pero realmente para mal Porque estaba pensando Y digo vale Jäger va a mostrar las novedades Como siempre Como siempre hace Muestra algo De lo que ha dicho en el título Los primeros Dos o tres minutos Digo perfecto Así puedo hablar yo Tranquilamente de eso Y luego veo una recopilación De guapa Pues nada nada 17 minutos de todo cambios Digo la primera vez que No hace un clip feo Y no quiero tío Y no me ha gustado Pero bueno De hecho gente Dejadme en los comentarios Obviamente que opinas Al respecto de todo esto ¿Vale? O sea Literalmente Literalmente Este vídeo Salió gracias a vosotros Porque En mi cabeza No está Que Twitch No se vaya No se vaya O se vaya a dejar De utilizar ¿Sabéis? En mi cabeza No está En plan Como otro personaje Sin más Puedes seguir teniendo Varios Puedes No sé Que si es que se toque con uno Puedes hacer función de los dos Totalmente cierto Pero claro Un drone es mucho más grande Tal y cual No sé Tiene sus ventajas Y sus desventajas Pero ahora Me puse en los comentarios En plan Y vi muchos De ese paro Tío Digo ¿Por qué la gente piensa Que Twitch Va a dejar de jugarse Tío Digo No sé Mamá Que ese cuadrazo Uff Mamá Que ese cuadrazo Morirte Hombre Morirte Todos bizcos Sordos Y desamparados Mamá Así es esto Así es esto Amigo Así es esto Pues nada Gente Tenía Joder Que me da Reventillo Tenía pensado Entraros A hacer directo Del test Y tal Pero digo Para que dame 15-20 minutos Entre partida y partida Pues como que no La verdad Madre mía Ahí Se ha puesto A plantar El otro Ah Porque le va Malagueado Tío Wow Mamma mía Todo porque le va Como el culo Todo malagueado Tío Eso es de ser Un hijo de perra Te digo Totalmente En serio Eso es de ser Totalmente Un hijo de perra Mamá Guadame Que no es antiguo El clipe este Toma el culo La cara Amiga Que se te va La cabeza Ahí va Sí La verdad Es que vas Un poquito Lagueadito Amiga Va un poco Sí Digamos Que Vaya Vaya El farmitazo Toma Carme Digamos Gente Que Internet No es una prioridad Para ellos Pues Hola ¿Qué tal? Bueno Chocay Chocay Gente Algún día Me abriré un canal Solamente de recopilaciones Tío ¿Os molaría? Un canal de solamente de recopilaciones Y fueran vuestras recopilaciones Lo tengo pensado mucho tiempo La verdad Lo tengo pensado mucho tiempo Con Sí Lo estuve pensando La verdad ¿Queréis que haga un canal Solamente de recopilaciones? Podría ir bien Yo creo Podría ir bastante bien Yo creo Aunque sería O sea Pero no Recopilaciones me refiero Si mi cara No, no Literalmente como Eso Recopilaciones Pura y duras ¿Vale? Podría hacer eso Podría hacer Como hace Digse tú Vaya Podría hacer algo Agente Guay ¿Verdad? No sé No sé Abro Bueno En verdad Tenemos Bueno Tendré que abrir un correo Nuevo Para el tema De los clips Y tal Pero podría Llegar hacerlo ¿Cómo pensar? Si os gusta esa idea Podría llegar a implementarla Y además Intentaría hacer Claro Videos todos los días Bueno Depende claro De los clips Pero sí Se puede hacer Bastante fácil Es que un canal Como Jager Literalmente es un canal Muy fácil de llevar En el momento Que ya lo tienes Encarrilado En el momento Que tienes como una fanbase Y tal Que te envíe clips Ya tienes todo De hecho Literal Porque han puesto Esa zami de mierda A ver La zami de mierda Pues espérate No me parece No me parece Mala del todo Lo malo A ver Que si te la rompes Pues toma por culo Tu defensa Pero bueno Toma Toma Que vuelvo Pues toma la frente Sería plantearse La verdad Está herido Puede llegar Puede disparar O sea Pero eso Que está disparando Es real No lo sé ¡Uy! Madre mía He descubierto gente Que me da Mucha tirria La gente mala Tío O sea Me da Tirria Me da rabia Me ha pasado Con el Bueno Me pasó realmente Con el RC En el RC Descubrí Que me Uff Que cuando estoy jugando Algo De manera seria De manera Me da rabia Jugar con gente mala Tío Me pone de los nervios Me meto Que tiro la cabeza De esa distancia de cadera Ay Guau Este lo busqué Estaba antiguamente Creo que ya está quitado En el log Tío Madre mía Tío Cómo puede esta persona Estar muriendo Todo el rato Pero todo el rato Él solo Puseando a muerte Tío Cómo es posible No ves que Cada vez que va pasando El tiempo Y te va matando El tío se vuelve más fuerte Y tú más débil No te lo estás dando cuenta Y sigues intentando Matarlo uno para uno Cuando ya han pasado Tío Que te ha matado Ya como tres veces seguidas El tío ya va súper gordo Bueno para gente que intenta En League of Legends ¿Vale? Era el top Era un Atrox Contra ¿Contra qué coño era tío? Eh... No acuerdo Mamma mía Era un Atrox Contra El que tiene como un demonio Que lo persigue Y que tiene como bichitos También que son demonios No es Jax Que también Que es su ulti No, no es su ulti Bueno con Asus El de vez es encerrado Como en una jaula así Es topo Vale son topo Pues eso Iba perdiendo 1-0 Pero el suelo de más Sigue puseando el tío 2-0 Digo Madre mía 3-0 Y el tío sigue puseando Muriendo debajo de la torre Del otro El otro a mitad de vida Digo Digo Madre el señor Que pude Ah no Y luego ha dejado Que toda la línea Se la llevara entera Digo Digo Mira que ten por saco Luego voy a ayudarlo Me deja vendido Digo Ande que dejo Dicho tío Mira Digo Mira Como loco Como estuviera delante Al pavo ese tío Le arranco la cabeza A vergazos Te lo juro Que locura tío Pero bueno Así es esta amigos Hola Hola que tal Buenas tardes He venido a poner pan Que aquí lo hacen calentito Sacar a copia Te lo juro No me siento nada bien Me ponen muy nervioso Y con él recién me pasa igual Tío Como voy a ver tanta gente mala Como coña de eso Por qué se mueve tan mal Por qué tal Entra en modo Modo diablo O sea Un poco un modo Modo guerra Te lo digo Que grande Mira que no tenía Por qué haber ido a pusearle Pero bueno Quedaba 15 segundos Hasta me vean realmente Su Su actuación Que grande Está tirado Vaya pedazo de fraggen Te lo digo Vaya puto fraggen De aquí Pues te digo Porque se la he hecho Si no Es para haberle dicho Tío Que coño Lo has tirado Quieres ir a por la puta Aquí Está tonto Tiki 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 Eh buena Mi amigo No es capaz de controlar Recoil A la consola Digo No es capaz de controlar Recoil A ver Te digo una cosa El tema Recoil Bueno Nada Recoil hay muy poquito O sea En Recoil En consola Hay súper poco retroceso Tío He visto hace poco El tema de comentarios En plan de gente Refiriéndose a eso No es que En consola Hay muchísimo Recoil En consola Recoil Es insoportable Como la Vector Digo ¿Cómo se te puede La Vector? La Vector Digo Pero si es un arma Que literalmente No sé Tiene cero retroceso Y demás En consola Que hay menos retroceso todavía Que modifican las armas De por sí ¿Qué te ha pasado por ahí? Te veo como pasa cosa Que eso Que ves cuando Bueno Que van modificando Individualmente Las armas en consola Para que tengan Aún menos retroceso Luego Joder macho Estaba aquí hablando Tranquilamente Y se va a pasar El tiempo hablando Amigos Sin más Un placer VLCD Nos vemos el siguiente Videito Con más y mejor Adiós amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo